He escuchado mucho hablar de amor propio, pero ¿realmente estás preparado para empezar a trabajar en el amor propio? ¿Por qué no primero empezamos a limpiar la mente? ¿Por qué no primero empezamos a desechar lo que nos sirve? ¿Por qué no primero hacemos una limpieza general para sacar toda esa basura que vamos acumulando? Bienvenidos a mi canal platicando con Carolina. El día de hoy vamos a tratar un tema que realmente a mí en lo personal me ayudó mucho y que no dudo que a ustedes también les ayude, porque a veces empezamos a trabajar con el amor propio, pero ¿por qué no primero hacemos una limpieza? ¿Por qué no primero sacamos todo eso que sentimos y que no le dimos tiempo para sanar? Ya es más bien que sabido que acumular tus emociones lo único que ocasiona es dañar tu cuerpo y tu alma. Tarde que temprano esto explotará una olla exprés, causando daños. Tal vez después te sientas culpable o avergonzado. El desahogo de las emociones va más allá de la catarsis de exteriorizar tus sentimientos con técnicas artísticas o explosivas. Esto tiene que ver con contactar tus emociones, ser consciente de ellas, saber dónde está el problema. ¿Cómo llegó esta emoción? Tal vez en su momento te hicieron enojar y no supiste decir basta. Tal vez te guardaste algo que hasta el momento lo llevas cargando. Tal vez te sentiste incómoda en un momento y no supiste cómo expresarlo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Recuerdas la última vez que te hicieron sentir mal y que ese sentimiento de frustración, de enojo, de ansiedad de tener que gritarle estas cosas, te lo guardaste? ¿Cuánto tiempo? ¿Hace siete años? ¿Hace cuatro años? ¿Cuánto tiempo más piensas guardarlo? ¿Por qué optas por acumularla? ¿Qué sientes? ¿Te da gusto? ¿Te da emoción sentir eso? ¿Realmente lo disfrutas? ¿Realmente te sientes cómodo? ¿De qué me está avisando esta emoción? Dicen que recordar es volver a vivir. ¿Realmente te gusta recordarlo y volver a vivirlo? ¿Tanto, tanto te enfocaste en esa emoción que disfrutas volver a recordarlo? Tal vez sean cosas buenas o sean cosas malas. Cada quien acumula lo que quiere guardar, pero de preferencia no guardes basura. Cosas que no te sirven. Cosas que realmente te están quitando espacio. Te están quitando luz. Te están quitando energía. ¿Cuál es la razón por estar guardando esta emoción? Tal vez tú te sientas cómodo abrazando esta emoción, este recuerdo, porque cuando tú lo dejes te vas a sentir sola. ¿Cuántas veces he escuchado el decir? Hace tiempo viví esto. Y siento como si fuera ayer. ¿Por qué? ¿Por qué te aferras a algo que ya pasó? ¿Por qué no liberas ese espacio para que lleguen cosas buenas? Para que lleguen cosas nuevas. Tienes que ir cambiando. Tienes que ir sanando. Tienes que ir viviendo tu día a día. Vaciando la mente. Ese es nuestro primer capítulo. Vaciando la mente. Realmente vamos a sacar toda esa basura que guardamos. Todas esas emociones que vamos acumulando. Que no te gustan. Que no sabes ni para qué están ahí. De todo lo que anda por ahí rondando en tu cabeza. Cuando tu mente logra vaciar todo lo que acumulas. Toda la basura en su espacio. Puedes alcanzar la claridad para entonces así pasar a lo que sigue. Se trata de escupir todo lo que sientes. Todo lo que has ido ahí guardando con el tiempo. Es un espacio del día en el que cuentes con 30 minutos para ti. Solamente 30 minutos. Date ese lujo. De 24 horas que tiene el día. Solamente 30 minutos para ti. Tenga a la mano una hoja o una libreta de preferencia. Pero que sea solamente para tus cosas. Que sea para que escribas lo que tú sientes. Ponte cómodo en un lugar y empieza a escribir todo. Pero absolutamente todo. Imagina que estás haciendo una limpieza general en tu casa. Que es tu mente. Y vas a tirar todo lo que ya no sirve. Todo lo que dices. Algún día lo voy a ocupar. Tíralo. Porque cuando tú lo llegues a ocupar ya habrá cosas nuevas ahí. Tienes que escribir lo que te preocupa. ¿Qué te preocupa? ¿Qué sientes? Lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Si tienes que hacer algún viaje. Si tienes que hacer algún propósito. Escríbelo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que anda dando vueltas en tu mente. No sé. Tal vez tengas algún problema. Sácalo. Exprésalo. Ve tú la magnitud que tiene este. El poder que tiene de sanar a través de la escritura. Sácalo. Escríbelo. Lo que te inquieta. ¿Qué te inquieta? Perder tu trabajo. ¿Qué te inquieta? Que algún compañero te quite tu lugar, tu puesto. ¿Qué te inquieta? Lo que te da miedo. Pero tal vez tienes miedo de no alcanzar a lograr tus metas. Pero tan solo con el sentir el miedo ya lo estás bloqueando tú mismo. Ya no estás dejando ese espacio para las cosas buenas que tienes que vivir. Lo que te da tristeza. Lo que tú recuerdas y te da tristeza. Tal vez perdiste algún familiar y lo sigues recordando. Pero seamos conscientes que en algún momento tenemos que trascender. Por eso es que hay que vivir el día a día. Porque a lo mejor en lo que tú abrazas, ese recuerdo que ya pasó, que solamente queda como un recuerdo, estés descuidando lo que está a tu alrededor, tu familia. Ya, deja lo que pasó y vive el aquí y el ahora. Abraza lo que tienes al lado. Abraza lo que estás viviendo aquí y ahora. Abraza lo que tienes al lado. Tus culpas. Las culpas es el pan de cada día. Culpable de qué? ¿Acaso era que tú tenías que resolver eso? ¿Acaso estaba en tus manos? Saca esas culpas. Eso no te sirve de nada. Vamos a la acción Saca todo eso que tú sientes Que lo vienes cargando Vamos, baja ese peso que traes ahí Los rencores Mientras tú vives Envenenándote con los rencores Con los enojos Con las frustraciones La gente que te hizo daño Vive feliz de la vida Mientras tú Te estás envenenando Con algo con lo que tú estás optando Por el cual vivir Ya deja eso Es basura Libérate de eso Tus sueños Yo sueño con ser esto Sácalos Se vale soñar, claro que sí Se vale Sentirse seguro de Se vale Imaginar las cosas que puedan proceder Pero ¿Por qué no vamos pasando a la acción? Saca todo eso Que está en tu mente Y con lo que ya no puedes más Libérate Nadie pinta una casa Sin antes Sacudir el polvo ¿O acaso tú sí? Es claro que no Porque la pintura no va a agarrar ¿Cómo pretendes tú Hablar de amor propio? ¿O de querer a otra persona? Cuando no te quieres tú ¿Cómo pretendes tú Perdonar a otra persona? Cuando ni siquiera te perdonas tú De todo el daño Que te estás haciendo ¿Cómo pretendes hacerlo? Pero ahí vamos por la vida Perdidos Diciendo Yo lo amo Yo te perdono Yo esto Yo el otro Yo te quiero Primero quiere a ti Primero sánate tú Y lo demás Por consecuencia Va a suceder A cada uno de estos puntos Le vamos a dar Su tiempo Poniéndole la atención necesaria Que debe de hacer Si quieres hacer algo al respecto Hazlo Si es tu responsabilidad Ocúpate Si hacerlo te dará un resultado positivo a tu vida ¡Dale! Desechar la basura de tu mente Es la única opción que tienes para poder avanzar De lo que decidiste De lo que tú ya escribiste De lo que tú ya expresaste De lo que tú ya estás desechando Y estás decidido Y de lo que realmente tú quieres conservar ¡Ocúpate! Hazlo Ocúpate y escribe las acciones que debes hacer para mejorar eso Ocúpate de realizar algo para mejorar tu estado contigo mismo Anota ¿Cuánto tiempo quieres dedicarle a esto? Si tú quieres sanar Desde lo más profundo de tu ser ¿Cuánto tiempo? Y si no estamos hablando de un día De una noche O de 20 minutos No ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quieres tú Para poder desechar Todo lo que mismo te ha ido ahogando Y que no te ha dejado Pero ni respirar Y ahí vas en el río Metido con los demás Saca la cabeza Saca la cabeza Ya Es hora Es tiempo Es aquí Asígnale Puntos De ¿Qué tan importantes Son para ti? Del 1 a 10 ¿Qué es lo más importante? Si tú dices ¿Sabes qué? Me traumó Que en mi infancia No tuve un papá Perdona a tu padre Perdónalo Porque mientras tú vas ahí por la vida Él Feliz con la suya Y es algo que tú estás decidiendo Que nadie te está imponiendo Pone puntos Prioridades ¿Qué sigue? Dos Tal vez tu novia O tu novio te dejo por otra Y tú ya no decides Abrirte al amor Porque piensas Que todo el mundo Es igual ¿Por qué no te das la oportunidad? ¿Por qué no te das la oportunidad De vivir De sentir? ¿Por qué te castigas tanto? ¿Por qué? ¿Y para qué? Evitar un sentimiento Algo que te llene Claro está que lo primero Que te tiene que llenar Es el amor hacia ti mismo Pásalo a tu agenda Y de ahí Vas a empezar a trabajar Ya habíamos dicho Si tú me dices ¿Sabes qué? Yo quiero bajar de peso ¿Qué voy a hacer para bajar de peso? Visitar un nutriólogo Y comer mejor Ir al gimnasio Tantos días ¿Cuántos kilos piensas bajar? Tantos kilos Aquí le vas a poner Yo quiero bajar tres kilos Por mes Un ejemplo Y voy a ir al gimnasio De lunes a sábado De las ocho de la mañana A nueve y media de la mañana Voy a leer un libro Todos los días A excepciones de Un viernes por ejemplo Durante quince minutos Quince minutos de lectura al día A las seis de la tarde Tal vez voy a empezar con esa lectura Sé específico de lo que quieres Pon acción Comprometete contigo mismo Ya no pospongas las cosas Qué ganas con posponerlas Actúa en el tiempo asignado ¿Por qué? Porque ese compromiso Que tú mismo forjas Hace que tú llenes esos espacios Y empieces a sacar Lo que te duele Para meter lo que te hace feliz Y lo que te hace pleno Actúa en el tiempo No pospongas las cosas No los dejes a Ay hoy me dio flojera Y hoy no lo voy a hacer No Hazlo Comprometete contigo mismo Equilibra el pensar Sentir Y actuar A veces Dicen Entre más Hago Más soy Entre más tengo Mejor persona soy Vamos a ir por la vida Pensando Pero jamás ponemos Atención En lo que sentimos ¿Qué sientes tú? Escúchate ¿Qué sientes tú? Tal vez vas No sé Con unos amigos Pero tú no te sientes cómodo Pero por el simple hecho De ir entre la bola Tú estás ahí ¿Qué sientes? ¿Realmente te sientes bien? Si no te sientes bien ¿Para qué vas? Si no te sientes bien Ni contigo mismo ¿Para qué seguir con eso? Alinea La intención Atención Y acción La intención Es lo que quieres hacer ¿Qué quieres hacer? ¿Sanarlo? ¿Cómo lo vas a hacer? Mete la atención Atención Es lo que está todo en tu mente Escúchate Pon atención ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Qué quieres que suceda? Y la acción Ponte a trabajar en esos puntos Hazlo Muévete Sánalo Ya no vayas por la vida así No es sano Ni para ti Principalmente Ni para los que están a tu alrededor Ocúpate de ti mismo Sánalo Ya no vayas por la vida ahí Mendigando Haciendo cosas Que ni tú mismo Te sientes cómodo Saca todo lo que tengas que sacar Libera tu alma Libera tu mente ¿Por qué sufrir? ¿Acaso te gusta el masoquismo? ¿Acaso te sientes cómodo? ¿Cómo quieres que lleguen las cosas? Si tú mismo No le estás dando lugar Y no le estás dando prioridad A lo que realmente Vale la pena guardar Que son los mejores momentos Y los mejores recuerdos ¿Para qué llenar de basura la mente? ¿Por qué? ¿Y para qué? Seguir en una vida En la cual Tú ya mismo No le encuentras Ni siquiera la claridad de las cosas Amigos Esto fue todo por hoy La verdad me gustaría Que ustedes mismos Se fueran dando cuenta De las cosas Que los van paralizando De las cosas Y las situaciones Por las cuales Ustedes Han notado Que no pueden avanzar Saquen esa tristeza Saquen ese sentir Ya no acumules más cosas Me invito a que se suscriban A que den like A que compartan Pero sobre todo A que trabajen En ustedes mismos De verdad Que cuando te sales Fuera de ese río La vida es otra Aprendamos primero A querernos a querernos A nosotros mismos ¿Cómo? Limpiando Limpiando lo que ya nos sirve Nos vemos Hasta la próxima Limpiando lo que ya nos sirve